Desde el inicio de las civilizaciones, los seres humanos hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado ¿qué hay más allá? A partir de esto, hemos demostrado nuestro interés con avances tecnológicos que nos permiten ver más allá de nuestro cielo y estudiar estos sistemas. La búsqueda de exoplanetas ha sido una materia interesante y hoy voy a hablar del sistema planetario de TRAPPIST-1. De hecho, su apodo viene del telescopio que descubrió sus planetas, TRAPPIST, que significa Transiting Planets in Planetesimals Small Telescope. Muchas de las propiedades de los exoplanetas son medidas en relación con su estrella. Y por eso, antes de hablar del sistema de TRAPPIST-1, hay que hablar de su estrella. TRAPPIST-1 es una estrella enana roja ultrafría que fue descubierta en la constelación de Acuario en el año 1999 durante el 2 Micron All-Sky Survey, también llamado 2MASS. La evolución de la actividad estelar se caracteriza por dos etapas, la fase saturada y la no saturada. En la fase saturada, la estrella es joven y rota rápidamente con un valor constante de LX entre LV de más o menos 10 al menos 3. LX significa luminosidad de rayos X y LV significa luminosidad volumétrica. Después, a rotación periódica, las estrellas pasan una fase no saturada en la que LX entre LV decae exponencialmente. TRAPPIST-1 contiene una alta luminosidad de rayos X y esto sugiere que se mantiene en su fase saturada. Fleming, Lugar y Van der Klaas realizaron un modelo evolutivo estelar y radiación ultravioleta de alta energía a largo plazo para caracterizar la evolución de su sistema planetario, concluyendo que TRAPPIST-1 mantiene un LXUV entre LV de más o menos 10 al menos 3. LXUV significa luminosidad ultravioleta de alta energía y que existe 40% de las probabilidades que TRAPPIST-1 se mantiene saturada hoy en día. Estos resultados son interesantes ya que se ha sugerido que por esta actividad la estrella TRAPPIST-1 es bastante joven, pero ellos incluyen que sus características energéticas solo se deben a una escala extendida de tiempo de saturación, lo que concuerda con la tipología a la que TRAPPIST-1 pertenece. Otro factor que sugiere que TRAPPIST-1 es bastante joven es la poca absorción de hierro hidrógeno, es decir, su baja metalicidad. Sin embargo, se concluye en un estudio que la poca absorción es producto de otro factor diferente a la juventud. Se concluye que la estrella tiene unos 12 billones de años y que entró a la secuencia principal hace más o menos un billón de años. Vale la pena estudiar las características astrofísicas de TRAPPIST-1. La estrella es una M85, con una temperatura efectiva de 2516 Kelvin. Tiene una masa de 0.089 masas solares y un radio de 0.121 radios solares. Como es evidente, esta estrella es mucho, mucho más pequeña que el Sol. De hecho, es parecida a Júpiter, un poco más grande y con muchísima más masa. La luminosidad es de 0.000522 luminosidades solares con un paralaje de 82.4 microarcosegundos. Como lo mencioné antes, tiene una edad de 12 billones de años y una metalicidad de 0.04. La distancia entre TRAPPIST-1 y la Tierra es de más o menos unos 12 parsecs, lo que significa que estamos a unos 40 años luz de la estrella. Antes de hablar de los exoplanetas de TRAPPIST-1, ¿qué es realmente un exoplaneta? Por definición, un exoplaneta es cualquier planeta fuera de nuestro sistema solar. En 1995 se dio la primera confirmación de un exoplaneta orbitando una estrella, llamado 51 Pegasi b. Desde ese momento, se abrió una posibilidad gigante para la búsqueda de vida en otros planetas y se marcó el paso para el descubrimiento de muchos exoplanetas más, como los de TRAPPIST-1. ¿Pero cómo se descubrieron los planetas de TRAPPIST-1? Primeramente, después del descubrimiento de la estrella, se procede a analizar si existen sombras que sugieran la órbita de planetas y a partir de esto se analiza el tamaño y densidad de estos. Este método es referido como fotometría de tránsito. Cuando un telescopio observa una estrella por un tiempo definido y se grafica la cantidad de luz que proviene de la estrella, se obtiene un gráfico en función del tiempo, creando una curva de luz. Cuando se registran caídas periódicas de la luz, existe una alta probabilidad de que esa estrella tenga un planeta en órbita a su alrededor, ya que el planeta abejaría un poco de la luz de la estrella periódicamente. Este es el gráfico del método de fotometría de tránsito de los planetas de TRAPPIST-1, medidas por el Spitzer. En la parte de abajo tenemos la cantidad de tiempo y al lado izquierdo tenemos la luminosidad relativa. El sistema planetario de TRAPPIST-1 está comprendido por siete planetas, llamados TRAPPIST-1A, TRAPPIST-1B, TRAPPIST-1C, TRAPPIST-1D, TRAPPIST-1E, TRAPPIST-1F, TRAPPIST-1G y TRAPPIST-1H, y es el primero con esa cantidad de planetas en ser descubierto. Estos planetas están repartidos en una distancia de apenas 0.1 unidades astronómicas, es decir, más o menos entre el Sol y Mercurio. Un equipo liderado por Grimm propone que TRAPPIST-1C y TRAPPIST-1E tienen mayoritariamente un interior rocoso. También estiman que TRAPPIST-1, BDFG y H poseen atmósferas espesas u océanos con una masa de agua de más o menos 5%. Para referencia, la Tierra posee una fracción de más o menos 1%. Liu, Ormel y Schoenenberg proponen un escenario para la formación del sistema de TRAPPIST-1, porque argumentan que la configuración ultracompacta del sistema plantea la cuestión de cómo se formó. Formación in situ donde los planetas rocosos emergen de una fase de impacto gigante habría requerido un disco inusualmente denso, y tampoco explicarían fácilmente la resonancia orbital. La migración planetaria parece ser un modelo más plausible. Sin embargo, la formación más allá de la línea de hielo no puede explicar la composición predominantemente rocosa. Además, los escenarios de formación tradicionales no explican por qué todos los planetas terminan con masas aproximadamente iguales a la Tierra. Antes de explicar la formación que proponen, es importante entender lo que es resonancia orbital, o más bien la resonancia media del movimiento orbital, MMR por sus siglas en inglés. Se define cuando dos cuerpos tienen un periodo de revolución que son una simple relación de enteros entre sí. Por ejemplo, si Io da dos vueltas a Júpiter, mientras Europa da uno, su resonancia es de 2-1. En el modelo de Liu, Ormel y Schoenenberg, la formación ocurre en dos etapas. En la primera etapa, los embriones planetarios se desamblan secuencialmente en la línea de hielo, migran hacia adentro y terminan en resonancia cerca del borde del disco. En la segunda etapa, ocurre la reorganización dinámica desencadenada por la dispersión del disco, que mueve los planetas internos fuera del MMR. Para hablar más profundamente, esta imagen recapitula las dos etapas. En la parte izquierda está la primera etapa y en la parte derecha, la segunda. En la figura A se asume que en la línea de hielo se generan inestabilidades por el radio de sólidos, gases, lo que provoca la formación de un planetesimal y eventualmente un embrión planetario. Cuando se alcanza la masa suficiente, este migra al interior de la línea de hielo por migración tipo 1. Esta migración ocurre cuando la masa del planeta no es lo suficientemente grande para alterar la estructura del disco protoplanetario. Esta masa normalmente es menor a diez masas solares. En la figura C, ya en la línea del interior del hielo, se continúan acumulando pequeñas piedras, ahora secas, hasta que se alcanza la masa de aislamiento y el planeta migra de nuevo. En la figura D, esto sucede de nuevo hasta que la migración planetaria se detiene en el borde interno del disco, donde los planetas quedan atrapados en resonancia. En la figura E, ya en la segunda etapa, los planetas de Trippist-1 forman un convoy resonante donde todos los planetas exteriores empujan a los más internos. En este modelo, el primer planeta está acoplado al disco con un radio planetario igual al radio de la cavidad. En la figura F, cuando la expansión de la cavidad es demasiado rápida, es decir, cuando la tasa de expansión es más alta que la tasa de migración del planeta, el planeta se desacopla. En la figura G, el radio de la cavidad se duplica de 0.1 unidades astronómicas a 0.2 unidades astronómicas y se estanca por un tiempo. Trippist-1b se desacopla relativamente rápido porque la cavidad se encuentra en expansión. Sin embargo, el planeta más masivo C se acopla por más tiempo y por esto la resonancia 3-2 se rompe. El equipo supone que esta fase demora lo suficiente para que el planeta D migre hacia adentro y coincida con el radio de la cavidad. Durante la segunda fase de dispersión, Trippist-1d solo se acopla brevemente al radio de la cavidad en expansión, pero lo suficiente como para escapar a la resonancia con Trippist-1c. En la figura H, luego de esto, la expansión sucede demasiado rápido como para que los demás planetas sigan el patrón, así que estos permanecen en resonancia. Es importante estudiar las características astrofísicas de los planetas de Trippist-1. Por ejemplo, Trippist-1b tiene una masa de más o menos 0.003 masas de Júpiter, un radio de más o menos 0.1 radio de Júpiter, un semieje mayor de más o menos 0.1 unidades astronómicas y un periodo orbital de más o menos 1.5 días. Adicionalmente, su excentricidad orbital es de 0.00622 y tiene una densidad de más o menos 3.98 gramos por centímetros cúbicos. La gravedad superficial es de 0.8 g y tiene una inclinación de más o menos 89.56 grados. Trippist-1c tiene una masa de más o menos 0.004 masas de Júpiter, un radio de más o menos 0.1 radio de Júpiter, un semieje mayor de más o menos 0.02 unidades astronómicas y un periodo orbital más o menos entre los 2.4 días. Su excentricidad orbital es de 0.00654 y tiene una densidad de más o menos 4.87 gramos por centímetros cúbicos. La gravedad superficial de Trippist-1c es de 0.966 g y tiene una inclinación de 89.70 grados. Trippist-1c tiene una masa más o menos de 0.001 masas de Júpiter, un radio de más o menos 0.07 radio de Júpiter, un semieje mayor que ronda entre los 0.022 unidades astronómicas y un periodo orbital de más o menos 4 días. Su excentricidad orbital es de 0.00837, tiene una densidad de 3.39 gramos por centímetros cúbicos y cuenta con una gravedad superficial de 0.483 g. Su inclinación es de 89.89 grados. Trippist-1c tiene una masa de más o menos 0.002 masas de Júpiter y un radio de más o menos 0.08 radios de Júpiter. Su semieje mayor es de más o menos 0.03 unidades astronómicas y su periodo orbital es más o menos 6.1 digas. La excentricidad orbital de Trippist-1e es de 0.00510 y su densidad de 5.65 gramos por centímetros cúbicos aproximadamente. Su gravedad superficial es de 0.930 g y con una inclinación de 89.860 grados. Trippist-1f tiene una masa de 0.003 masas de Júpiter aproximadamente con un radio de más o menos 0.1 radios de Júpiter. Tiene un semieje mayor de más o menos 0.04 y un periodo orbital más o menos de 9 días. Su excentricidad orbital es de 0.007 y tiene una densidad de más o menos 4.5 gramos por centímetros cúbicos. Su gravedad superficial es de más o menos 0.9 g y cuenta con una inclinación de 89.680 grados. Trippist-1g tiene una masa de 0.004 masas de Júpiter aproximadamente con un radio de 0.1 radios de Júpiter aproximadamente. Su semieje mayor es más o menos 0.05 unidades astronómicas con un periodo orbital más o menos de 12 días. Su excentricidad orbital es de 0.00208 con una densidad de más o menos 4.2 gramos por centímetros cúbicos. Su gravedad superficial es de 0.555 g con una inclinación de 89.796 grados. Finalmente, Trippist-1h tiene una masa de más o menos 0.001 masas de Júpiter con un radio de más o menos 0.07 radios de Júpiter. Su semieje mayor es de 0.06 unidades astronómicas aproximadamente con un periodo orbital de más o menos 19 días. Su excentricidad orbital es de 0.00567 y cuenta con una densidad aproximada de 3.97 gramos por centímetros cúbicos. Su gravedad superficial es más o menos de 0.9 g con una inclinación de 89.721 grados. Después de varios estudios y simulaciones, se concluye que Trippist-1e es el mejor candidato para posible habitabilidad, ya que es rocoso, pertenece a la zona habitable circunstelar o Goldilocks Zone, y estudios de posible vegetación indican climas ideales para el desarrollo de vida. El lanzamiento del James Webb Space Telescope, aunque fue retrasado de nuevo, invita a una nueva era de exploración espacial. Por la naturaleza de la relación entre Trippist-1 y el telescopio, el sistema planetario de Trippist-1 solo será visible unos 100 días por año. Y es por eso que Gillon y su equipo proponen una iniciativa comunitaria para organizar el estudio futuro de este sistema planetario. La iniciativa comunitaria tiene cuatro objetivos. Primero, reunir a todos los científicos interesados bajo el objetivo mientras se mantiene la libertad científica. Segundo, es crear una página web con todos los datos relevantes y publicaciones del sistema. El tercero es optimizar el estudio del sistema por medio del James Webb Space Telescope. Y el quinto, es evaluar la relevancia y la posibilidad de implementación de un programa legado del James Webb dedicado al estudio de Trippist-1. El boom del sistema planetario de Trippist-1 marca precedentes para el descubrimiento y estudio de otros sistemas planetarios extrasolares posiblemente habitables. Hace 25 años no conocíamos realmente un planeta extrasolar, y ahora corremos simulaciones para valorar la posible vegetación y su incidencia en las temperaturas y habitabilidades de los planetas. Adicionalmente, el Trippist-1e ya es visto por muchos como una Tierra 2.0. El James Webb Space Telescope sin duda será un hito para la exploración espacial y el estudio de exoplanetas que impactará a la comunidad astronómica y científica en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.